Gloria a Dios, el hermano, el bebé, Max, dice, hermano, me podría sacar, tú eres la luz que me alumbra en la nota mi, lo vamos a hacer mi para piano y cantante, sería fa sostenido para trompeta. Amén. Bendiciones hermanos y amigos en Cristo, gracias por saludarme donde quiera que me encuentran, y gracias por las, por los regalitos, por las agüitas.